¡Hey! Hola, hoy les traigo un nuevo mini video de cómo reparar nuestros bálsamos labiales EOS. Miren, la verdad es que queda súper bien, como si fuera nuevo, y espero que les guste mucho y lo pongan en práctica. Lo primero que vamos a hacer, y con mucho cuidado, un cuchillo, vamos a separar la parte de abajo de nuestro EOS. Tiene como una hendidurita, entonces por ahí vamos a meter nuestro cuchillo, obviamente que no tenga mucho filo para que no nos vayamos a lastimar, y lo vamos a botar. Ya que esté fuera, vamos a enroscar como si lo fuéramos a cerrar en la parte de arriba, con la tapita. La parte de abajo de nuestro EOS la vamos a utilizar como base para que no se nos mueva. Ahora, con vaselina o aceite de coco, vamos a vaciar un poco de cantidad en un recipiente que pueda ser resistente al calor, y lo vamos a meter al microondas. Una vez derretido, lo vamos a vaciar sobre nuestro EOS, hasta que cubra las rendijitas de arriba. Tiene que cubrirlas completamente, para que quede bien, bien adherido a nuestro EOS. Lo vamos a dejar enfriar en el refrigerador o congelador por una hora. Frío completamente. Lo vamos a presionar muy bien con la base, para que se embone de nuevo la pieza que quitamos con el cuchillo. Y listo, lo abrimos y ¡voila! Queda como si estuviera nuevo. Espero que les haya gustado, de verdad, mucho este video. Queda súper bien. Y bueno, sirve para regenerar esos EOS que, bueno, ya les queda muy poquito, o se nos derritió por alguna circunstancia de fuerza mayor. Espero que les haya gustado. Los quiero mucho. Y bueno, síganme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.